Bienvenidos al vídeo número 4 del curso en línea masivo y abierto sobre la plataforma Hospital Sudoe 4.0. En los vídeos anteriores, hemos visto los módulos Configuración e Introducción de Datos dentro de la simulación del edificio real. En este cuarto vídeo, se van a visualizar los resultados que nos ofrece la plataforma a partir de la información que ya hemos introducido. De esta forma, revisaremos los módulos de resultados, alertas y mejoras, continuando con la simulación del edificio real. Recordamos que los resultados que vamos a ver en este vídeo se obtienen tanto de los datos que hemos introducido en los módulos de Introducción de Datos y Configuración, como de los datos obtenidos de la monitorización en tiempo real a través de los distintos sensores que hayan sido instalados en el edificio. Procedemos a entrar en la plataforma con nuestro usuario y clave asignada. Accedemos a la simulación del edificio real y al módulo Introducción de Datos en la parte superior izquierda. En los anteriores vídeos, hemos creado el gemelo digital de nuestro edificio. Para obtener resultados, lo primero que debemos hacer es pulsar en Simular. En función de la cantidad de información introducida y el tamaño del edificio, la simulación podrá tardar más o menos, pero una vez realizada, no será necesario volverlo a hacer a no ser que se desee corregir algún dato ya introducido. Si todo sale bien, una vez terminado, ya podremos acceder a los módulos de Resultados, Alertas y Mejoras. Como resultados obtenemos una serie de Indicadores Principales o KPI. Desde el módulo de Resultados podremos visualizarlos tanto en su versión monitorizada como simulada. Desde el módulo de Alarmas se nos avisará de desviaciones en estos indicadores para prevenir un mal funcionamiento. Y desde el módulo de Mejoras se nos propondrá una serie de acciones de mejora sobre el edificio original que podremos simular más adelante desde los escenarios de renovación. Vamos a comenzar con la supervisión de los parámetros simulados y monitorizados desde el módulo de Resultados. La información obtenida de ambas fuentes, Simulación y Monitorización, se reflejará a través de su representación en cinco pilares principales. Energía, agua, calidad del aire interior, envolvente y autoconsumo. Este desglose de los datos permitirá reconocer más rápidamente los indicadores clave y poder identificar rápidamente los puntos críticos en el edificio. Esta forma de representar los datos, a través de la comparación de la parte simulada con respecto de la parte real, nos permitirá conocer las principales desviaciones en el edificio, ayudando a detectar posibles anomalías. En este apartado, se puede controlar el desempeño del edificio y comparar datos estimados con reales. En la parte superior, se dispone de un resumen de los principales indicadores y, si se continúa descendiendo, se muestran los indicadores más representativos de cada pilar, sirviendo a su vez como enlace para la supervisión específica de los indicadores de cada uno de ellos. Si accedemos, por ejemplo, al de Energía, nos aparece una pantalla provista de una gran cantidad de datos. En la parte superior, se nos muestra los principales indicadores del pilar en tiempo real y, de forma mensual, en un gráfico. Navegando por cada uno de ellos, podemos ver su evolución en un año. Más abajo, en forma de pestañas, se nos desglosa el pilar. En el caso de Energía, podemos ver cómo se divide en primera instancia en un apartado general y, de forma más específica, en calefacción, enfriamiento, ACS, ventilación e iluminación. Si navegamos por cada uno de estos apartados, podemos ver información relativa al mismo. Pasamos al apartado de Consumos de agua. Como se puede ver, la pantalla se organiza de forma similar al de la Energía. En este caso, se desglosa el pilar en su apartado general, de agua caliente sanitaria y de agua fría, mostrándose en cada uno de ellos las correspondientes variables. En calidad del aire, se muestran resultados de indicadores tales como la concentración de CO2, concentración de partículas PM2.5 y PM10, concentración de los TVOC, compuestos orgánicos volátiles, y, por último, una medida de la calidad de ventilación de las zonas monitorizadas. Desde envolvente, podemos ver indicadores relacionados con la demanda energética del edificio, como pueden ser valores de transmitencia de los huecos y muros, posibles condensaciones en la envolvente y el confort adaptativo, con datos de temperatura y humedad relativa. Por último, desde el pilar de autogeneración, se recogen de las instalaciones renovables existentes en el edificio. En función de las renovables que haya, nos saldrán más apartados o menos en este pilar. A modo de ejemplo, se muestra una instalación fotovolcaica, solar térmica y de turbina de aire, y dentro de cada uno podemos ver sus principales indicadores. Una vez vistos los resultados, vamos a ver el módulo de alertas. La plataforma, al simular el comportamiento del edificio, genera una serie de alertas temáticas para controlar posibles desviaciones de parámetros de funcionamiento del edificio, notificando en qué área se están produciendo y, de esta forma, prevenir posibles anomalías. Desde esta pantalla, se pueden visualizar las alertas que han saltado, desglosada por los cinco pilares definidos. Pasamos ahora al módulo de Mejoras. En el apartado de Mejoras, se proponen medidas de ahorro y optimización de las áreas de interés, energía, agua, calidad del aire, envolvente, autogeneración, en base a la información introducida en la plataforma. Lo primero que hacemos es seleccionar sobre qué indicadores queremos mejorar en el uso de nuestro edificio. De tal forma que si seleccionamos Indicadores de energía, las mejoras propuestas estarán orientadas a reducir los consumos y si seleccionamos la calidad del aire, se centrarán en mejorar el confort en las estancias. Seleccionamos los indicadores sobre los que se quiere mejorar. Hacemos clic en Continuar. En esta pantalla, las mejoras se organizan en tres ámbitos. Eficiencia energética, consumo de agua y calidad del aire. Dentro de cada uno de los ámbitos, hay grupos de mejoras y si hacemos clic en uno de ellos sobre el signo de sumar, permite ver las medidas de mejora concretas. Pudiendo ampliar la información de cada actuación, haciendo clic en Ver más, y se abrirá una ficha con toda la información de la actuación concreta. La ficha contiene una descripción, una caracterización general de la medida, una estimación de costes, una intensidad de la intervención, el nivel de eficiencia y una imagen representativa. Una vez elegidas todas las mejoras necesarias, hacemos clic en Continuar y veremos un resumen de las medidas que han sido seleccionadas. Haciendo clic de nuevo en Continuar, lo que va a hacer la plataforma es generar automáticamente los escenarios de renovación y el pasaporte de renovación. Viendo los resultados, alertas y proponiendo mejoras, se ha terminado de ver todos los módulos de la simulación del edificio real. En el siguiente vídeo, el número 5, se va a explicar cómo configurar los escenarios de renovación cambiando equipos, materiales o cualquiera de los parámetros que se deseen para realizar la simulación y poder realizar las comparaciones de los cambios. Gracias por la atención.